De Orizaba Veracruz, para el mundo entero, ya no digas el nombre, a, a, a velar Rufino Marillas, esta es tu cumbia, vamos a bailar este 2 de noviembre Inés de la Cruz, Don Pedro Cárdenas Se acerca la noche, se acerca el momento, preparan las luces en el firmamento Despiertan fantasmas, despiertan los muertos, y desde las tumbas se salen los huesos Ahí viene el vampiro, vestido de negro, y las momias sale como acompañante Los zombies caminan, pero ellos no saben, que hay tumbas y criptas de tierra abundante Ahí están los rostros, ni baile que baile, esqueletos tomando hasta que se embriaguen Las risas de brujas perforan mi oído, escucho murmullos hasta de los brillos Veo los cuerpos sobre mi cabeza, me pican los ojos, nadie se da cuenta Grito y suspiro en mi realidad, todo fue un sueño, mi alma despierta La cumbia de los muertos, la tienes que bailar, mueve el esqueleto, las manos a levantar Mueve la cintura, no dejes de bailar, oye este ritmo que te va a gustar La cumbia de los muertos, la tienes que gozar, mueve el esqueleto, las manos a levantar Mueve la cintura, no dejes de bailar, oye este ritmo que sonando está Ríoques Puntiveros Del Vaso, MX Yane Ruiz La Güera Grupera Elvira Reyes Y ahí en Califaz Payaso Cepillón Se acerca la noche, se acerca el momento Prepara las luces en el firmamento Despiertan fantasmas, despiertan los muertos Y desde las tumbas se salen los huesos Ahí viene el vampiro, vestido de negro Y las momias salen como acompañante Los zombies caminan, pero ellos no saben Que hay tumbas y criptas de tierra abundantes Ahí están los monstruos, baile que baile Ejeletos tomando hasta que se embriague Las risas de brujas perforan mi oído Escucho murmullos hasta de los grillos Veo los cuerpos sobre mi cabeza Me pican los ojos, nadie se da cuenta Grito y suspiro en mi realidad Todo fue un sueño, mi alma despierta La cumbia de los muertos la tienes que bailar Mueve el esqueleto, las manos a levantar Mueve la cintura, no dejes de bailar Oye este ritmo que te va a gustar La cumbia de los muertos la tienes que gozar Mueve el esqueleto, las manos a levantar Mueve la cintura, no dejes de bailar Oye este ritmo que sonando está Maritén, la jugada del amor Jaime Hernández Conido Cachito, en Santa Nazaca Héctor Navarro Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila